Desde niño me gustó la velocidad Soñaba con ser imparable Ser rápido y mejor que los demás Al fin ya lo logré Placa pa'l piso, rueda pa'l cielo De barrillera, una modelo En la cintura, por si lo celo Motopilueta, en mi terreno Placa pa'l piso, rueda pa'l cielo De barrillera, una modelo Por mi de plaza